Mi nombre es Luis Doris, mi matrícula es 510681, vengo a la preparatoria Uden Bayalto. Hoy vengo a hablarles sobre el libro 10 Years of Google. Esto habla del inicio de Google de 1996 hasta 2006, que viene siendo 10 años. El inicio del libro comienza cuando Larry Page y Sergey Brin se conocen en la Universidad de Stanford, en 1995. Un año después, en 1996, iniciaron un proyecto llamado Google, que era un proyecto de investigación. Y este proyecto consistía en hacer una biblioteca digital universal. Este buscador, a diferencia de los demás, tenía un método algorítmico muy diferente, llamado PageRank, el cual define el orden de los URLs de acuerdo al criterio de búsqueda y a la cantidad de crics que han dado a esa página. Luego, en 1998, Google se independizó de Stanford, convirtiéndose ya en una compañía formal. Desde este punto, Larry Page y Sergey Brin estaban interesados en generar dinero, pero estaban en cuenta de la publicidad en pop-ups. Llevó tiempo así hasta que decidieron rendirse, porque no encontraron otra alternativa de generar dinero fácilmente. Entonces, usaron publicidad, pero en forma simple de texto, nada de pop-ups. Más tarde, la página Salon.com hicieron un artículo que dice, Google, aún estando en beta, lleva a la delantera de sus competencias, ya que tiene un diseño más innovador, tanto como su método. Y le ganaban sus competencias como Yahoo, Aole.com, Messenger.com, etc. A los inversionistas llamaron mucho la atención, haciendo que esto tenía mucho futuro. Años más tarde, Google fue adorado por muchos usuarios, todos tan fieles a ese buscador. Por su principal razón fue por su PageRank y su diseño tan minimalista, que era muy atractivo. Luego, con todas estas ganancias que generaban por publicidad, por 5 centavos por click, Google se llega ganando mucho dinero, haciendo que compre PyroLabs, empresa que creó la página Blogger. Para el 2004, Google genera gran fama y hasta empezó a usar el bebo Google It. Como se explica aquí, de que si no lo sabes, googlealo, de buscar. Y en el 2005, empezó a tener relaciones muy importantes, hasta con empresas muy importantes y hasta con NASA. Luego, también empezó su competencia con su mayor rival, hasta la fecha, que viene siendo Microsoft. Microsoft intentó lanzar competencias a Google, haciendo su propio buscador, cuál es el BIM que compite con Google en sí. Luego, Hotmail que compite con Webmail, que hoy en día es Gmail, que Webmail es Google. Luego, Windows Live Local, que es como Google Maps, más bien Google Earth, porque compite en esta área. También, Google intentó hacerle competencias lanzando su propio sistema operativo basado en Linux, llamado Chrome OS, para competir con Windows. También lanzó su propio navegador de Internet, para competir con su Internet Explorer. Y así fue hasta 2006, y así va la historia de Google, hasta la fecha de 2006. Así es. Muchas gracias.